Este sábado a las 19 horas, no te pierdas, ópera, chanzón y teatro musical, a la mesa en el Monster Café Kulture, que se presentará con la soprano y actriz Denise de Ramer y Morahan, acompañada del pianista, compositor y director de orquesta Isaac Saúl, con el tercer concierto de la primera temporada. El contrastar la fragilidad de la vida humana y las... Denise es egresada de la Escuela Superior de Música de Limba en Canto y ha participado en óperas, comedia musical, montajes teatrales, musicalizado, corto y largometrajes, con un repertorio que abarca géneros como el barroco, clásico y contemporáneo. A la par se dedica a la docencia y ha cursado clases con maestros como Armando Mora, Ricardo Sánchez, además de diplomados en actuación, danza y locución, con una amplia trayectoria artística. Isaac Saúl es un pianista con distintos galardones y sus obras han sido interpretadas por agrupaciones como la Orquesta Sinfónica de Minería, el Cuarteto Tamayo y la Soprano Iracema Terrazas. Como director de teatro musical, ha dirigido o supervisado más de 20 musicales como Los Miserables, El Fantasma de la Ópera, Mary Poppins, entre otros. Para reservaciones se pueden comunicar al número 442-245-2733. Habrá cupo reducido con el uso de cubrebocas obligatorio. La transmisión también se hará en vivo a través de Facebook de Moser Café Culture. En la cultura, Mariana Perusquía, Noticias RTQ.